Solo hablan para criticarme Lo aseguro Porque ellos se sienten inseguros Ahora quieran asotearse Lo aseguro Porque le incito que ven en mi no es suyo Pues tendrán que soportarme Callado si no vas a alimentarme Simple sin coming quieren crucifix Arme Arme Todos saben quienes son los míos Van conmigo si el problema es de verdad Si el problema es de verdad Muchos no creéis, estáis dormidos Pero es porque obviáis la pura realidad Que no llegáis y no es que lo hagáis mal Es que no es igual No conozco a nadie que se acerque a nuestra calidad Cualidades cero tienen Pero a mí me van a hablar Luego nadarán Hablan por hablar hasta que la imputencia El odio y la rabia se juntan Tratarán de pasar el balón de la culpa Como eso cuando es media punta Hasta llegar al punto de reconocer que tu don es solo el del aplauso Como yo este arte no ilustran Se frustran La verdad muchos negros disgustan Y se gustan Es un chiste No importa cuando soy su ministre En hablar de lo mal que me vas y mirar como están ellos mismos insisten Cuesta volver al mundo real cuando sabes que tú mismo a ti te mentiste Mientras mi mente a mí mismo me dice Solo hablan para criticarme Lo aseguro Porque ellos se sienten inseguros Ahora quieran asotearse Lo aseguro Porque el éxito que ven en mí no es suyo Pues tendrán que soportarme Callado si no vas a alimentarme Simple sin coming quieren crucifitarme Solo Dios puede juzgarme Solo mi mamá puede aplicarme Solo el micro puede psicoanalizarme Solo aquellos en mi círculo me hablan Ni mi círculo soy oso Solo a mí voy a escucharme Me... Ya el resto pongo en mute Si no aportas nada esas actitudes Si no eres del equipo paso de escuchar qué opinas tú Díselo a otro con quien tenga similitud Cos yo no soy y nunca seré Te duele ver allí en tu tele Cuesta estar a estos niveles Muchos quieren, pocos pueden Mantengo una presión tajante Me mantengo relevante Mantienen nube constante Mente cacho se reinventa Y están a años luz de mí No me localizan pudieron verme venir Y ahora tengo plata fija Entonces qué van a decir Solo critican Porque no hay más que decir Si lo han analizado Solo hablan para criticarme Lo aseguro Porque ellos se sienten inseguros Ahora quieran asotearse Lo aseguro Porque le insisto Que ven en mí no es suyo Pues tendrán que soportarme Callado si no vas a alimentarme Simple sin comien quieren crucificarme Y-y-y-y-y-y-y-yah Alve-e-e-y-yeah Alve Gracias por ver el video.